Es un gusto tener al amigo Ricardo Runza, especialista en defensa, para charlar un poco sobre, bueno, por supuesto, todo lo que está pasando en Rosario, pero no solo lo que pasa en Rosario, esto es una consecuencia larga de un proceso de deterioro que nos ha llevado a esta situación, por eso es interesante hablar con Ricardo profundamente sobre todo lo que tiene que ver directamente con este caso y todo lo que la rodea. Ricardo, querido, ¿cómo va? Bienvenido. Sí está, Gustavo, tanto tiempo. Gracias por la invitación a hablar. Gracias, querido. A ver, primero tu observación sobre el tema puntual, ¿no? Nos han declarado la guerra, lo vimos diciendo hace varios días, claramente, ¿no? Es una locura esto. Vos dirás, viene pasando, Gustavo, de hace tiempo, ya lo sé. Pero digo, esta puesta en escena abierta de mato a cualquiera, a tu mamá, a tu tía, a los chicos del colegio, y te dejo un mensajito para que vos me des ciertas garantías en la cárcel para mis amigos narcotraficantes, evidentemente, es declararnos la guerra abiertamente. Ante esta situación, Ricardo, ¿cómo hay que enfrentarlo desde el poder del Estado? Bueno, precisamente quiero destacar algo para que vos y la audiencia entiendan precisamente que mientras estamos hablando por la radio, hay un rosarino comprando droga. En este momento hay un rosarino comprando droga en la red del narcomenudeo que existe en Rosario. Si no tenemos claro esto, no tenemos claro que el negocio del narcomenudeo en Rosario existe todos los días y hay compradores todos los días. ¿Quién es el responsable de esto? Bueno, esto es un problema de salud pública porque la existencia de tantos consumidores habla de que aquí hay un problema claro de consumo de estupefacientes. Bueno, ¿existe algo relacionado a esto? No, no hay nada. No hay ninguna mirada con respecto al consumo. Por lo tanto, el negocio sigue estando con muertos, con sicarios, con líderes narcotraficantes presos o no. El negocio continúa. ¿Y por qué continúa? Porque precisamente la frontera no es una frontera. La frontera es algo inexistente. ¿Y por qué es inexistente? Porque nadie quiere asumir las responsabilidades que por la Constitución y por el marco legal hoy cada componente del Estado tiene una responsabilidad y una competencia que dar. El presidente de la Corte Suprema de Justicia, se han dicho hace muy poco, que estábamos frente al crimen organizado y el Estado desorganizado. Fue Lorenzetti, que también es santafesino. Y cuando tenemos esto, nosotros tenemos que entender que no hay seguridad sin plata. La seguridad requiere mucha plata. Y aparte requiere tener claros los conceptos técnicos. Porque en Argentina suceden cosas y se toman decisiones que no corresponden a países republicanos y federales sobre los cuales nosotros nos miramos. Entonces, enfrentamos estos problemas desde un caos organizacional, desde un desastre donde nadie tiene claro qué es lo que hay que hacer, y se toman medidas más relacionadas al marketing político que a la efectiva seriedad que requiere la situación. Pero un presidente de la nación no puede hacerse cargo nunca de la seguridad de las familias en el país. ¿Y sabes por qué? Porque la seguridad de las familias es un problema que deviene de amenazas que impactan a través de contravenciones y delitos ordinarios. Y las responsabilidades de esto recaen en los gobernadores. Y, obviamente, entre los intendentes. Lo que hacen los sicarios en Santa Fe no es responsabilidad del gobierno federal, es responsabilidad del gobierno provincial. Cometen delitos ordinarios. ¿Y qué requieren de esto? En primer lugar, la participación activa del Estado de la provincia de Santa Fe. Pero, yo he escrito innumerables artículos diciendo lo que hay que hacer en Santa Fe. Hay artículos míos en Clarín, pal por mayor, explicando las reformas estructurales que necesita el Estado de Santa Fe. No. Sin embargo, no hay vocación de hacer. Ahora, Ricardo, por supuesto, vos venís hablando de esto hace mucho tiempo. Pero, digo, ¿ya no será tarde o nunca es tarde? No, nunca es tarde. Si hay voluntad política y las ideas claras. Yo me canso de decirle a todo el mundo que me quiere escuchar que miren el modelo americano. Yo mismo he estado con Pati y Aburre explicándole cómo funcionan las cosas. La ministra hace un mes, estuvo con el Homeland Security Minister, es decir, con el Ministro del Seguridad Interior americano, y no aprende un comino de lo que tiene que hacer ella como responsabilidad. Entonces, lo que hace la ministra es asumir responsabilidades que no le competen. Y toma acciones que no sirven. Porque la droga sigue llegando de manera sin parar a la Argentina. Y nosotros no limitamos con Suiza, limitamos con el tercer productor mundial de cocaína, que es Bolivia, y el primer productor mundial de marihuana, que es Paraguay. Y encima los delitos y las bandas narcos tienen comando dirigido desde Brasil. Y todos los especialistas narcotrópicos lo saben. No es solamente un trabajo formidable, porque no es atracción bípeda. La idea que tiene la ministra es que esto se soluciona con soldados caminando la frontera. Y esto se soluciona con tecnología. Para que tengas una idea, yo como especialista en la ley, me acerqué un estudio de aproximación a ella en el 2015, y de ese momento Cundera no hizo nada, y ahora no sigue haciendo nada, porque hay nubes y está por lo menos en inversión de 10.000 millones de dólares en la frontera. Si Estados Unidos levanta muros contra México, por los problemas migratorios, imagínate lo que tenemos que levantar nosotros con el problemón que tenemos con el narcotráfico boliviano y encima con Bolivia haciendo un pacto de alianza militar con Irán. Nuestras fronteras no existen porque la frontera es una entelequia que requiere millones de dólares de inversión, de obra pública, es decir, de muro físico y de muro tecnológico. No se trata de aviones patrullando, sino de escuadrones de drones patrullando con la máxima tecnología. No se trata solamente de esto, se trata de juzgados federales, porque el narcotráfico, mi querido amigo, es un delito tipificado en el Código Penal y por lo tanto requiere de aplicación de la ley y no de militares tirando tiros con un fal. No se necesitan tanquetas, se necesitan investigadores, se necesitan inteligencia criminal y sobre todo fiscales. Y ahí, fíjate vos, precisamente si hay dos ausentes en este acontecimiento de Rosario, son dos personas que tienen esa responsabilidad primaria. El ministro de Justicia, Cunha Libanona, que no aparece en ningún lado, sin hablar del procurador, que es el jefe de los fiscales federales. ¿Dónde está ese tipo? En ningún lado. Y hablando de Púlaro, por ejemplo, para que la gente tenga claro, vos cuando mirás hacia atrás y vamos a frente a Pérez, Púlaro habla de muchas cosas, pero la policía sigue siendo la misma. Y voy a dar un claro ejemplo para que todo el mundo la entienda. Cuando vos mirás lo que hay atrás, siempre está García, Pérez y Juancito, que son los policías. Pérez está metido en el narcotráfico, ya está perdido. García tiene la prima, la sobrino, la hermana, en distintos roles del narcotráfico. Pero él quiere hacer algo, pero él no puede. Y finalmente está Juancito, el jovencito, que obviamente tiene mucha vocación, pero ¿sabés qué? Toda su familia, como la de los otros dos, viven en todos los barrios que están metidos en el narcotráfico. Es decir, que la misma policía convive y vive sus familiares y ellos con los narcos. Ninguno de ellos vive en el cantre de México. Ninguno de sus familiares vive en el centro de Rosario. Si no tenés perspectiva de cuáles son los recursos humanos que hay en las policías provinciales, no tenés idea de lo que estás hablando. Entonces, si vamos a las fuerzas federales, ¿de dónde crees que sale el personal de la federal? ¿Del conurbano bonaerense? ¿De dónde crees que sale la prefectura? ¿De las provincias del litoral? ¿De la gente más pobre que viene de Entre Ríos, de Corrientes, de Formosa, de Misiones? ¿De dónde crees que viene la gente de la gendarmería? De los sectores más pobres de la sociedad. Entonces, esos son los recursos humanos que tiene el Estado para ponerle el pecho a la bala. Entonces, cuando le voy a decir, a ver, ¿cuántos fuerzas federales, cuántos muertos de incumplimiento del deber tienen las fuerzas federales desplegadas con el plan Blandera de Patricia? ¿Sabes cuánto? Ninguno. No hay ni un herido en un dedo. ¿Y cuántos muertos tiene la policía de la provincia de Santa Fe por el narcotráfico? Cero. Entonces, acá hay mucha hipocresía. Porque la sociedad argentina es hipócrita. Porque desde un edificio de Barrio Norte, Recoleta, o del centro de Rosario, son muy fáciles de hablar sobre lo que hay que hacer. Pero nadie está dispuesto a ponerle el pecho a la bala. Que lo pongan eso que tienen desde más abajo de la sociedad. Y nadie, nadie en la política, nadie en la política habla desde la verdad. Ricardo, ¿cómo le va? Esa es la forma que tenemos. ¿Cómo va eso? Disculpe la interrupción, pero me quería quedar ahí, justamente en el factor político, ¿no? En principio, me parece a mí, usted me dirá, si es así o no, las políticas de defensa deberían, digo yo, ser a mediano o largo plazo, digamos, pensarlos así. Y en eso, en la Argentina, estamos en pañales. Cada vez que viene uno, cambia las políticas del anterior. Sumado a esto, lo que usted decía, el factor político, donde en definitiva, no quiere jugarse demasiado y termina, si se quiere, jugando para la tribuna. Digo, ¿cómo se empieza, Ricardo, para tener un cambio real y que se note en el mediano o en el largo plazo? Porque, mira, la verdad que voy a corregir, no hay política de defensa, porque ya hace 40 años que no existe política de defensa, porque no hay formación técnica en ningún ministro. En 40 años, el único ministro con algún nivel de formación y experiencia fue el doctor Oscar Camillón, y porque era un funcionario de Naciones Unidas que fue chief of mission, o sea, jefe de misión en la Fuerza Multinacional de Paz en Chipre, y fue el único que tuvo, por lo menos, una experiencia de comando de fuerzas multinacionales y saber lo que es un general. Vos, la raza cualquiera, inclusive este ministro Petri, que da vergüenza como ministro, no tiene idea de cuál es la política de defensa, porque además la Argentina tiene otro problema estructural, no tiene seguridad nacional. Y vos, cuando alguno tenés seguridad nacional, no podés determinar lo más básico, que es cuáles son las amenazas y cuál es el orden de las estrategias, de las políticas, primero, que es de izquierdas, y luego las estrategias, que es el cómo hacer cada una de las cosas en las distintas partes que integran la seguridad nacional de un país. Entonces, vos no tenés claro qué es lo que hay que hacer en defensa nacional, qué es lo que hay que hacer en seguridad interior, qué es lo que hay que hacer en seguridad institucional, un tema donde nadie habla, y nosotros tenemos severos problemas, porque precisamente el narcotráfico corrompe nuestra seguridad institucional. Entonces, lo que no hay en el país es organización del Estado, conforme a los estándares de una república federal. Por ello tenés ministra destruciada que habla de Bukele. Y Bukele gobierna un país que hay más chicos que Tucumán y, por supuesto, no es federal. Ningún experto, como Laura Echarren, que es especialista en narcotráfico, cuestión que yo no lo soy, porque yo no conozco los detalles de las bandas que operan en Argentina. Ella sí. ¿Tú crees que ella es consultada? No. Los expertos no son consultados. Vos lo que tenés son funcionarios públicos que utilizan la seguridad como una campaña de marketing personal. Están desesperados por salir en Instagram, en Facebook, en los canales de televisión y en los micrófonos de las radios. Pero no dan ninguna solución sustentable. Vuelvo a reiterar. Seguridad requiere de mucha plata y 10.000 millones de dólares por fuera de los presupuestos de justicia, defensa, seguridad, así solo del gobierno nacional estoy hablando, son dos puntos de PBI adicional. Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Imagínate que todavía, en Rosario, hay puestos de fiscales federales y jueces federales que no fueron cubiertos. Y, por supuesto, no está el dinero para la infraestructura de esa fiscalía. Entonces, sin fiscales no hay aplicación de la ley. Los que fallan en la Argentina es la aplicación de la ley. Por eso, la iniciativa del Cuneo Olivarona de extender el formato del sistema de acusación es correcto porque es lo que hay que hacer. Ustedes necesitan mucho dinero y después que el ministro dice que no puede. Ahora te escucho, Ricardo, y uno se plantea lo indefenso que estamos como sociedad. Estamos desamparados. Yo te escucho y digo, vivimos en un país es un baño de pesimismo. Estamos vivos de milagro. Sí, sí. Es porque es un país ignorante. El gobernador Kicillof no tiene un problemón con el consumo de droga en la provincia de Buenos Aires. Claro. Sí, por supuesto, es evidente, todos lo saben. Hasta hubo muertos nacidos por droga que estaba adulterada. No hace mucho. Bueno, ¿cuál es la política de salud pública contra el consumo? Ninguna. ¿Cuántas propagandas recibimos en la radio o en tu programa de televisión que atiendan a la educación de la sociedad para evitar que salgan en consumo? Bueno, no solamente eso. Lo tuviste a Bernie en ese momento adelante mío diciendo no consuman de la mala. Eso es una locura. Pero es precisamente que vos imagínate que tú estás hablando. En esa nota se lo planteo tres veces. Le digo, la de la mala te mata hoy, la buena te mata en tres meses. No, bueno, hay que entender que la mala te mata, la buena, entre comillas, te mata también. Y no me decía sí tener razón. Es una locura. No, no, porque precisamente la locura, fíjate vos que en este país Bernie ha sido ministro varias veces de seguridad. Ese es el nivel de elección. O sea, si vos pensás que ese es el nivel de elección y esta persona pasa a ser un referente de la seguridad del país, estamos perdidos. Entonces, ¿qué podés pensar de las cosas? Que todo sigue siendo un desastre. Mirá, los gobernadores acaban de decirle al presidente que el narcotráfico es un problema federal. ¿Por qué? Porque el presidente en una entrevista, creo que fue a Chichegel, no hace muy poco, dijo que la seguridad es un problema de los gobernadores. Y el presidente tiene razón. Pero ¿qué seguridad estamos hablando? Obviamente de la seguridad ciudadana. Obviamente de la seguridad pública. Y hoy, precisamente hoy, los diputados de Santa Fe, del socialismo, están pidiendo al Estado, a la Cámara de Diputados de la Nación una ley de emergencia de seguridad pública. Señores, la seguridad pública es una responsabilidad del gobernador de cada una de las legislaturas provinciales, no de la Nación. Entonces, vos tenés confundidos hasta los conceptos. Quiero aclarar para poder entender de qué me estoy refiriendo. Vamos a tomar un país federal, que es lo que yo siempre propongo a todos los políticos y funcionarios que quieran escuchar. Diríamos, tomemos Estados Unidos. Cuando hablamos de Homeland Security, estamos hablando de seguridad interior. ¿Dónde tiene desplegado el Homeland Security subaccionar? En la frontera. Y en la frontera con México tienen un muro. ¿Qué depende de ese organismo? La aduana. Porque en Estados Unidos la aduana no es un organismo de recaudación, es un organismo de seguridad. Y en Argentina también es un organismo clave para la seguridad y clave en la lucha del narcotráfico. Acá depende de la FI. Entonces, vos tenés problemas en el registro de las personas, la dirección de inmigraciones depende del ministro del interior cuando eso tiene que depender como en Estados Unidos del ministro de Homeland Security, es decir, del ministro de seguridad interior. Ahora, los problemas federales, los delitos federales en el interior de los Estados Unidos, ¿quién lo lleva a cargo? El ministro de Justicia, el Justice Department. ¿Y quién depende del Justice Department? El famoso FDI. ¿En Argentina quién es el FDI que debería ser el FDI? Obviamente, la Policía Federal. ¿Y de quién depende? De Patricia. ¿De quién depende el sistema penitenciario federal en Estados Unidos? Del ministro de Justicia. Acá, ¿de quién depende? Ahora, de Patricia. Patricia no se dedica a la frontera. Patricia se dedica a dar entrevistas en Rosario, a hacer el plan bandera, a hacer cualquier pagada, menos lo que tiene que hacer en la frontera. Lo que pasa es que la frontera es un trabajo en salud porque no da publicidad. Los ministros de Seguridad son ministros técnicos. Ricardo, por supuesto, hay mucha tela para cortar, estamos realmente muy pero muy mal. Me encanta tenerte en el programa para pensar juntos. Bueno, ver qué se puede hacer ante esta calamidad. Te mando un abrazo enorme y volvemos a estar en contacto cuando puedas. Cuando ustedes quieran escuchar una voz técnica sólida, les quiero a su disposición. Gran abrazo. Gracias, Ricardo. Ricardo Arrúnza, eh. Un hombre que se ha preparado, ha trabajado. ¿Viste? Es increíble en la Argentina la falta de consulta a los que saben. La política no te consulta. La política mira para el costado y ve dónde están los amigos o en ciertos intereses. Sí, o se manejan con encuestas, ¿no? ¿Qué me conviene hacer como para estar más arriba de las encuestas? Y bueno, entonces ahí salgo y hablo. Complejo eso. Gracias.